Yo le pido a Dios Que el dolor no te sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el gusto no me sea indiferente Que no me amosete la otra mejilla Después de que una gana Nadie es la suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no te sea indiferente Que es un monstruo grande y piso fuerte Toda la inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el dolor no te sea indiferente Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.